Saludos Peña de YouTube y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo para el canal y en este caso también para Windows. En el de hoy os voy a presentar la nueva versión de Relite, la 2.6, basada en la 2004 del sistema antes mencionado. Es por tanto una versión modificada, reducida y semi-desatendida en cuanto a instalación, sin extras ni telemetría. Es una versión algo más reducida que la que publiqué hace una semana, la 1.6. Recordemos que en esta teníamos cosas como la tienda, Defender o OneDrive. En dicho vídeo, en el que presento la 1.6, explico algunos detalles comunes en todas las versiones de Relite, como el tema drivers y hardware, el tema software y juegos y otras cosillas que recomiendo que veáis ya que todo es aplicable a esta 2.6 también. En esta última, al igual que en la anterior, la instalación es parcialmente desatendida, con selección de ubicación de la instalación y creación de usuarios. Ambas versiones, llamémoslas regulares, pasan a tener este tipo de instalación, dejándola desatendida únicamente a la próxima futura versión M5 y sucesivas, si las hay. Recomiendo que os veáis el vídeo hasta el final y consultéis la descripción del vídeo, además de la lista de cambios, para aseguraros de que esta versión es la que mejor se adapta a vuestro uso, que luego nos damos cuenta tarde de que lo que más necesitamos no está presente. Como siempre vamos a hacer un repaso en plan rapidito y viendo las ventanas que necesitan de intervención por parte del usuario. Selección de idioma de teclado y región durante la instalación. Selección de partición o disco duro destino de la instalación, yo recomiendo aquí eliminar. Con esto empieza la carga y preparación de archivos. La siguiente pantalla en la que se detiene es la de selección de región para el sistema. Luego la de idioma del teclado. Segunda distribución de teclado. Nombre de usuario. Contraseña. Repetimos contraseña. Las tres preguntitas de seguridad. Y si compartir el historial con otros dispositivos, que recomiendo decirle que no. Después se quedará unos minutitos en la pantalla negra, no os preocupéis que es normal. Y tras dicha pantalla negra ingresaríamos al escritorio de la 2.6, que se vería así. Ya podríamos liarnos a darle caña, aunque yo os recomiendo, primero de todo, conectar a internet, dejar que instale sus drivers de forma automática y reiniciar para que todo funcione sin problemas a la hora de empezar a instalar nuestro software habitual. Para la demostración, como viene siendo habitual, utilizaré mi máquina virtual de siempre con 2 GB de RAM para 64 bits, 1 GB para 32 y su disco duro virtual de 40 GB, que por cierto debe estar ya rondando las 100 instalaciones de Windows desde su creación. Como podéis ver, y ya comenté antes, esta es la versión limpia de las de Relite. A diferencia de la 1.6 no están ni Defender, ni Seguridad de Windows, ni la Tienda, ni OneDrive. Pero sí que dejo la aplicación de recortes en su versión no Metro, ya que no hay ni rastro de aplicaciones Metro en esta versión. Si necesitáis alguna de ellas, de alguna función de la tienda o de alguno de los componentes que aquí están eliminados, vuestra versión a utilizar sería la mencionada 1.6. De querer recuperar algo de esto de forma individual tendréis que hacer vuestras propias pruebas e intentos al respecto. Solo os diré que es más fácil eliminar lo que os moleste de la 1.6 que recuperar lo que eliminó por ejemplo Defender en la 2.6. Si queda claro esto, seguimos. Al igual que ocurre con la versión anterior, también disponemos de la búsqueda en la barra de herramientas. La tan deseada y esperada búsqueda que anteriormente estaba ligada a Cortana ya la tenéis en las de Relite a partir de ahora, o eso espero. En esta versión dejo desactivadas las actualizaciones automáticas. Como ya hay actualización para instalar, he comprobado que efectivamente regresan algunas de las cosas que elimino, aumentando el peso y el consumo del sistema. Pero sí que me he tomado la libertad de incluir la actualización que fue liberada el martes de esta semana. La KB455-7957, con lo que sería una versión de compilación del sistema posterior a la de la 1.6. Esta actualización la podéis conseguir para instalar de forma manual en el catálogo de Windows Update e instalarla sin problemas también en la 1.6. Tened en cuenta que no estaba disponible esta update durante la creación de la misma. A este respecto, y aunque no es habitual, ante ciertas actualizaciones o cambios de configuración puede darse el caso de que se reactiven las update de forma automática. Si os sucede, que ya os digo que no es lo habitual, solo tenéis que dirigiros a los servicios de Windows, buscar el servicio que se llama orquestador de actualizaciones, cambiar el tipo de inicio a deshabilitado, detener el servicio, aplicar y aceptar. Con esto ya quedarían deshabilitadas las actualizaciones automáticas. Con esto, el tamaño o peso del sistema recién instalado no llega a los 9 gigas en versión de 64 bits. Su consumo en condiciones de reposo se mantiene alrededor del giga de RAM y, como veis, un mínimo consumo de CPU. El peso de la versión de 32 bits es de algo más de 7 gigas y su consumo de unos 750 megas de RAM. Recordad que ambas van preactualizadas con la reciente update de junio de 2020. Sé que esto lo digo en todos los vídeos, pero por si alguien no se ha enterado aún o se acaba de subir al carro, os digo que ni ésta ni ninguna de mis versiones va preactivada. Aquí tenéis la opción abierta a utilizar el sistema que queráis para activar, ya que todos ellos han sido probados y funcionan sin ninguna pega al igual que en todas las versiones anteriores. Al igual que ocurría en la 1.6, ésta también tiene el Windows Update funcional para tareas que no son actualizaciones automáticas, como descargar paquetes de idioma para utilizarlos como idioma por defecto del sistema y o teclado. Estas tareas se hacen desde su opción en panel de control o configuración de la forma habitual. Por ejemplo, aunque dejo preactivados los servicios de framework, podéis desactivarlos de no necesitarlos y volver a activarlos utilizando los update para ello sin problema desde su sección en activar o desactivar las características de Windows. De igual forma que en la 1.6, en la 2.6 también podemos instalar el nuevo Edge directamente desde la web oficial. Pero si preferís que no se actualice solo o simplemente no queréis instalarlo online, podéis utilizar los instaladores offline que os dejo en la descripción del vídeo que hice para esta cuestión hace relativamente poco. En cuanto a software, todo lo que ha sido probado funciona sin problemas tal y como viene el sistema y una vez instalados todos los drivers. Todo ello con compatibilidad para Windows 10, evidentemente. Editores de audio, vídeo, imagen y texto, programas de programación, reproductores, navegadores, etcétera. Con lo cual todo lo que funcione para esta versión del sistema debe funcionar también en la 2.6. Aún así no puedo asegurarlo porque no tengo tiempo ni acceso para probar todos los programas que existen. Para aseguraros, os recomiendo probarla primero en una máquina virtual. Y hardware lo mismo. Todo lo probado funciona. Tanto componentes de PC como periféricos o dispositivos Bluetooth o vía Wi-Fi. Incluso alguna impresora antigua para XP ha funcionado correctamente. De la misma forma no puedo asegurar que todo lo que podáis tener en cuanto a hardware o dispositivos externos vaya a funcionar al cien por cien. Aquí podéis instalar el sistema como segundo sistema operativo con Dual Bot para comprobar que vuestro hardware funciona sin problemas antes de utilizarlo como sistema principal. Normalmente no tendréis problemas a no ser que tengáis un equipo o un dispositivo muy antiguo o muy desconocido. Pero si lo hay, recordad que yo no modifico nada de las secciones de drivers, red o hardware en mis leaders. Para el tema drivers, si bien es cierto que esta 2.6 instala los drivers necesarios automáticamente, la mayoría de ellos son genéricos y no los del fabricante, que son los que recomiendo utilizar para un mejor comportamiento del hardware. Si, todo esto está muy bien, pero yo quisiera una versión de la 2.6 con Defender o de la 1.6 sin la tienda, ¿podría ser esto? Si bien las versiones que hago son tal cual os las presento, también tenéis la opción, si queréis y estáis en disposición de hacer una contribución al proyecto, de contactarme a través del grupo de Telegram, DRLITERS y a proponerme vuestra propia versión personalizada. Si llegamos a un acuerdo, tendréis versión propia al gusto. Para los demás, el sistema es lo que veis y como lo veis. El hecho de hacer 3 versiones es para que tengáis más opción dentro de las DRLITERS. Como es natural, se trata de vuestro propio equipo y sois vosotros los que tenéis la soberanía sobre él. Así que, si no se os adapta ninguna de ellas, no tenéis por qué utilizarlas, evidentemente. ¿Y cómo podría apoyaros a aportar mi granito de arena a tus vídeos y versiones LITERS? Pues tenéis la opción de siempre, la donación económica vía Paypal, que siempre viene bien y que reinvierto en software y hardware para intentar mejorar y mantener todo en marcha durante el tiempo que se pueda. Pero también podéis ayudar con tareas que seáis capaces de realizar y que ayuden a perfeccionar el proyecto. Por ejemplo, ¿se te da bien testear, programar o sois unos fieras en edición de imagen o audio? Todo eso también es bienvenido y considerado aportación importante. Todo esto si queréis participar de forma activa, porque de todas formas la mayoría ya colaboráis viendo y difundiendo mis vídeos y trabajos o descargándolos. Aprovechando que menciono este tema se me ocurre que podría dar las gracias a mis testers en esta 2.6, Leo y Neko, del grupito de Telegram, y a todos los que apoyáis al canal y a las de relite. ¡Sois la leche de verdad! Y ya me estoy quedando sin cuerda, así que nos vamos a ir yendo con la música a otra parte. Recordad que cualquier cambio o información extra, así como tutoriales, los encontraréis en la descripción del vídeo o en las listas de cambios. Si queréis estar al tanto de la evolución de las versiones que voy creando, podéis verlo en la sección Comunidad del canal. Sin más que decir, se despide el Menda, Dan Ratia, que os invita a dejarle vuestros comentarios o dudas, donde siempre, a regalarle con esos likes que tanto motivan y a suscribiros para estar al tanto de lo que está por venir. ¡Hasta más ver mi gente! ¡Suscríbete al canal!